La Federación del Trópico de Cochabamba reportan 115 camiones de ayuda solidaria que han enviado a diferentes sectores del trópico y diferentes sectores del país. Hoy la ayuda que ha dado el Trópico Solidario llega a miles de millones de beneficiarios en Bolivia. Vamos a escuchar estas declaraciones que han dado los dirigentes del Trópico de Cochabamba. Desde la región del Trópico de Cochabamba vamos a conversar con el Secretario General de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos Trópico de Cochabamba, señor Omar Claros, respecto a diversos temas, porque hasta la fecha aproximadamente enviaron cerca 115 camionadas de fruta a diferentes puntos del país. Vamos a conversar respecto a esta situación. Don Omar, ¿cómo está? Buenos días para el Trópico del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo evalúan ustedes esta cantidad de haber enviado fruta a diferentes puntos del país? Muchas gracias a todo el país, a los nueve departamentos, a nuestros movimientos sociales, también a nuestros transportistas, comerciantes, desde el Trópico de Cochabamba saludar. Un saludo fuerte para todo el país. Primero, queremos decir, el Trópico de Cochabamba ha sido solidario a nivel de la 6 Federación del Trópico de Cochabamba a diferentes departamentos. Y en la Federación Trópico, hasta ahora, 15 camiones de Nissan diferentes, por ejemplo, en plátano, también en cítricos, por ejemplo, naranja, mandarina y otros frutas. Y ha sido importante. Por eso el Trópico de Cochabamba hemos hecho sentir, y eso también a los golpistas les duele. Pero queremos decir a nuestros compañeros, y nosotros somos solidarios a la gente que está sufriendo de hambre, inclusive no tienen para comer. Hemos visto personalmente en diferentes departamentos, en La Paz, en Potosí, Chukisaca, Cochabamba, Oduro, y eso es Santa Cruz, igual hasta Cotouca, Guárdenes, Plan 3000, ha llegado a nuestro fruto. Es un solidario, quiero decir también a nuestros hermanos del sindicato, afiliados, esa solidaridad de ese sindicato como afiliado con nuestros productos. Orgulloso y también en toda Bolivia, y la gente ha recibido con mucha alegría, y eso nosotros también es solidaridad de ese Trópico de Cochabamba. Pero quiero aclarar, nosotros como Trópico de Cochabamba hemos dicho, es solidario. Algunos medios, redes sociales, quieren confundir, y nunca hemos dicho nosotros intercambios de productos. Y eso la Federación Trópica ha decidido, es solidario. A diferentes departamentos, municipios, hoy día inclusive a MIS que está llegando, es solidario. Y por eso queremos decir a nuestros hermanos, quiero agradecer, felicitar a nuestros afiliados, es solidaridad, nosotros siempre somos un solidario, estamos pensando en los nueve departamentos, la gente que está sufriendo con este coronavirus y con cuarentena. Pero también quiero recalcar, imagínense como gobierno hasta ahora no ha equipado a los centros de salud, hospitales, y ella cómo quiere enfrentar la corona, esta epidemia, no tiene esa preparación. Él decía primero, nosotros como gobierno de parte de salud preparados, pero nunca se ha visto y nosotros hemos planteado equipamiento y también la medicina de China, de Cuba, también a los médicos especiales de Cuba, pero hasta ahora no se ha hecho. Él quiere ser, por eso nos quiere matar de hambre, de crisis de alimento y también crisis económica. Saben ustedes, bolivianos y bolivianas, imagínense en Bolivia, con armas, con tanques, la salud vamos a prevenir. No, la salud vamos a prevenir. Nosotros, por ejemplo, de otros países también hay que recalcar, ha venido ayuda. Y eso tienen que pedir, nosotros recalcamos a nuestros diputados y senadores que pidan mejor repetición, inscrito que haga Añez y también el frente del ministerio. Y también, a ver, imagínense, se está prestando el Fondo Monetario Internacional más de 320 millones de dólares. En otras palabras, nuestra plata, todo han saqueado y ahora nos quieren dejar en deuda. Analicemos todos los movimientos sociales a la carrera de Pascua y General, también departamentales regionales como movimientos sociales. Y segundo, quiero decir, cuando nosotros estábamos en gobierno, nos decía, por ejemplo, uso de individuos, todo de las movilidades. Ahora los aviones, tanto de fuerzas aéreas y también, por ejemplo, avión presidencial, nosotros queremos decir a la opinión pública, denunciamos, ellos están utilizando como un taxi y es el pueblo hay que darse cuenta. No es para personas y es inclusive, anoche quería, por ejemplo, el ministro de la presidencia quería mentir. Nosotros queremos decir, si alguna de las fuerzas aéreas, si alguna autoridad está del Estado, todo para esa persona, no puede ser a otras personas, imagínense, y eso inclusive ellos están criminalizando, judicializando, cualquier persona cuando transita a la cárcel, ¿por qué están haciendo? El pueblo hay que darse cuenta. Por eso, estos golpistas fascistas son intereses personales y quieren saquear nuestros recursos y también quieren, por ejemplo, utilizar nuestros bienes del Estado, somos todos, sea de la fuerza aéreas, sea la avión presidencial de todos bolivianos, no cualquier dueño, ¿no? Por eso queremos decir, no que utilicen, eso tienen que rendir las cuentas. Y también quiero decir, en tema político, el tercero, el pueblo ha pedido, no que digan, por ejemplo, el ministro de la presidencia, también Añas y otros, inclusive, ahí queremos decir, el pueblo hasta el 30 de abril ya estaba cansado, si no hubieran dado esos convocatorios para elecciones de 90 días, nuestros hermanos diputados senadores, ahorita el pueblo bolivio va a estar otra coyuntura. Por eso queremos decir, nosotros, con movimientos sociales, vamos a defender, ayer los 20 provincias de La Paz se han pronunciado, inclusive, imagínense, el ministro de gobierno, ¿qué dice? De todas formas, nos amenaza de todo, pero aquí, inclusive a nuestros diputados senadores, ellos, el pedido del pueblo, han aprobado. Y eso el pueblo va a defender, cueste lo que cueste, el pueblo pide elecciones, elecciones. Por eso, hermanos y hermanos, todos los movimientos sociales tienen que defender. ¿Hasta cuándo van a saquear nuestro recurso natural? ¿Hasta cuándo van a privatizar? ¿Hasta cuándo van a utilizar bienes del Estado? Y por eso, demasiado, inclusive, otros países, inclusive dicen, que en Bolivia, imagínense, criminalizar, criminalizar, cualquier cosa. En Bolivia, nosotros siempre hemos dicho, la libre expresión tiene que estar. Y por eso, inclusive, cualquier, imagínense, había sido cuando Ayuda Solidar también, han criminalizado a nuestros periodistas, a nuestros concejales y otros, a otros están deteniendo. Entonces, imagínense, cualquier cosa, por ejemplo, en el alto, ¿qué ha pasado? Ellos, cuando, por ejemplo, eso también hay que planificar, hermanos, nosotros, el alto no está solo. Siempre el trono de Cochabamba, las seis federaciones, la paz, Cochabamba, nosotros somos unidos. La unidad, lo más importante, para defender este proceso, la democracia, para todos los bolivianos. Por eso, quiero recalcar. Ahora, el pueblo pide, aquí pide la tranquilidad. Antes estaba la estabilidad económica, social, política, pero ahora, imagínense, todo es criminalizar. Cualquier cosa, ya es cárcel, cárcel. Por eso, hermanos, hay que dar su cuenta. Aquí la salud, es cierto, la salud, la vida es importante, pero lo que sí, no puede ser con armas, con tanques, y también podemos saber, y la gente, algunos sectores tienen miedo, pero lo que sí, hay que estar unidos, preparados para defender. Nuestra patria, por Bolivia, lucharemos juntos, joventudes, transportistas, todos, para toda Bolivia. Por eso, en Bolivia, desde Calco, a todos los movimientos sociales, hay que estar preparados, tenemos que estar unidos. El pueblo pide elecciones. Queremos luchar, estos ocupadores, estos golpizos, nadie ha elegido. Ahora, el pueblo pide que sea un presidente elegido democrático por el pueblo. Eso pedimos, y por eso, aquí no pueden analizar nuestros diputados, senadores, hasta inclusive, dice, de tiranos. Imagínense, tan racismo, por eso, de salvajes, de tiranos, de delincuentes, y por eso, ellos son, o en otros palabras, son salvajes, que están saqueando nuestra plata del Estado. Y por eso, hermanos y hermanas del pueblo de Calco, hay que estar unidos, preparados, para defender la democracia, para defender este proceso de cambio, y por eso, por nuestra patria, por nuestra Bolivia. A todos bolivianos, a igualdad, a diferentes órdenes sociales, hay que estar unidos, siempre, por nuestra querida Bolivia. Muchas gracias. Palabras de Omar Claros Panazo, secretario general de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, respecto a diversos temas, entre ellos, el envío de la solidaridad a diferentes pueblos del país, que hasta la fecha, ya se han superado los 115 camionadas de fruta. Entre tanto, también ha destacado la importancia de la determinación de la postergación de las elecciones en un lapso de 90 días, que se debe realizar en el país las nuevas elecciones nacionales, y por otro lado, ha reprochado que el gobierno de régimen de Yanine Áñez estaría utilizando a los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana para trasladar a personas que no son autoridades del Estado, o habilitar como vuelos solidarios, según las informaciones que han vertido a través del ministro de la presidencia, Jerko Núñez, y entre otras autoridades, como el caso de Arturo Murillo, ministro de Gobierno. Bueno, ha pedido que la ley debe actuarse para todos por igual, porque muchos terminaron siendo víctimas de la justicia ordinaria y otros que quedan en libertad. Es una diferencia que ha observado el secretario general de la Federación Trópico, señor Omar Claros Panoso. Con esta información vamos retornando con ustedes hasta la cabina central de la red multiberia que usa Chunko K.